Tenemos actualmente afectadas las hectáreas de 1.300.755 hectáreas en todo el departamento. Tenemos cinco provincias afectadas, cinco municipios afectados y un total de 22 incendios activos en el departamento. A estos incendios se le aumentaron dos nuevos, lo que hacen los 22, y tuvimos también algunas reactivaciones el día de hoy. Tenemos un incendio extinguido para hoy día, lo que hace un total de 305 emergencias atendidas en lo que va del año. Tenemos movilizadas más de 500 personas en todos los incendios forestales de lo que va hasta este día. Y también tenemos algunos datos que son, por ejemplo, tenemos en el municipio de Concepción, tenemos cuatro incendios activos. En el municipio de Urubichá tenemos cinco incendios activos y uno de los municipios que ha tenido más reactivaciones y también tiene la mayor cantidad de los incendios actuales es el municipio de San Ignacio de Velasco, ¿no? En el cual tenemos cerca de 10 incendios activos. Pailón tenemos todavía un incendio activo y el municipio de Cabezas tenemos dos incendios activos, ¿no? Desde el Comité de Crisis se viene desarrollando diferentes actividades para poder cubrir estos incendios con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las diferentes instituciones. Actualmente la gobernación sigue movilizando recursos, sigue movilizando personal para poder atender cada uno de estos incendios que se encuentran en el departamento. Atendiendo las reactivaciones y atendiendo de manera coordinada con nuestros instructores todas estas emergencias y dándole las sugerencias de estrategias a cada uno de los puestos comandos que se tienen instalados en el departamento. Y en constante coordinación con las Fuerzas Armadas e instituciones que están atendiendo en los diferentes municipios. Gobiernos municipales, tenemos empresarios privados, la CAO, Cámara Forestal, diferentes grupos de bomberos voluntarios que están actuando en estas operaciones, en estos incendios. Donde les estamos brindando todo el soporte logístico para que ellos puedan desarrollar todas las operaciones y puedan controlar rápidamente estos incendios.